Buenas noches amigos de NPI, este es su programa Pulso Azul y gracias por permitirnos llegar hasta precisamente donde usted está. En esta noche tenemos como invitado al doctor César Contreras, médico urólogo de la ciudad de Irapuato. Buenas noches César, ¿cómo estás? Hola Hugo, ¿cómo estás? Buenas noches, pues aquí agradeciendo tu invitación y estamos aquí para servirle y poder dejar algo en nuestro público. Gracias a todos por estar escuchándonos y viéndonos. Gracias, gracias. César, ¿de dónde eres egresado? Yo soy de Guanímaro, pero a los cuatro años llegué a Cairapuato e hice la carrera de medicina en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ya posteriormente la especialidad la realicé en México en un hospital del Issste que se llama Adolfo López Mateos y ahí es donde hicimos el posgrado. Tengo acá en Irapuato desde el 2003 y pues aquí estamos trabajando en nuestra ciudad y tratando de hacer bien las cosas Hugo. Gracias, gracias doctor César. Y bueno, el tema que nos trae en esta noche es lo que viene siendo el crecimiento prostático. Quiero hacerte una pregunta César, ¿cuál es la diferencia entre lo que es crecimiento prostático e hipertrofia prostática? Bueno, en realidad al crecimiento prostático médicamente se le llama hiperplasia prostática. Antes se utilizaba el término de hipertrofia, pero en realidad el término médico es hiperplasia prostática y eso significa que hay un crecimiento de las células en la próstata, ese crecimiento es un aumento en el número de las células y por eso es que la próstata se agranda en su tamaño, pero al final es lo mismo, es el mismo significado. Es el mismo significado. La sintomatología inicial de un crecimiento de la próstata o de la hiperplasia prostática, ¿cuáles son los primeros síntomas que el hombre empieza a notar? Sí, el crecimiento prostático se va notando más o menos a partir de los 55 años de edad hacia adelante. Hay personas que pueden notarlo desde los 50 años de edad, 48, 47, pero es menos frecuente. Los síntomas que va presentando el paciente o el paciente se va dando cuenta de que su chorro tiene un menor calibre, una menor fuerza, que tiene que hacer algún esfuerzo para orinar, ¿verdad? Que se levanta más en la noche, que hay un retardo a la hora que él inicia la micción, tiene un retardo en la micción y este retardo en la micción lo va notando el paciente. También nota que hay intermitencia, o sea, cuando él orina, orina como en pausas, nota también que él termina de orinar. Normalmente los hombres tenemos un poco de goteo al final de la orina, de eso se quejan mucho las señoras, pero el hombre entre más edad va notando que ese goteo va aumentando y obviamente los tiempos de la micción también se van aumentando, ¿verdad? Esos son los síntomas principales que presenta un paciente con crecimiento de la próstata. Te podría decir que en la próstata hay tres enfermedades que son lo más frecuente, ¿no? Una de las enfermedades es la prostatitis crónica, ¿verdad? Otra enfermedad es la hiperplasia prostática, de la cual vamos a hablar ahora y otro tema es el cáncer de próstata. Son tres temas como que diferentes, ¿verdad? Pueden coexistir las enfermedades, pero son temas diferentes y que se presentan en los pacientes en forma sola, ¿verdad? Puede haber un paciente con cáncer de próstata que tenga una próstata pequeñita, tamaño normal y puede haber un paciente con cáncer de próstata que tenga una próstata muy, muy grande. Entonces, pueden coexistir las enfermedades, pero en general esas son las tres enfermedades más frecuentes. Cuando uno ve un paciente joven de 38, 40 años, a lo mejor también puede tener unos síntomas obstructivos como los que te comentaba, pero en general son secundarias a prostatitis. Ellos tienen una próstata pequeña, pero pueden tener alguna infección crónica en la próstata, alguna infección que les esté causando ese tipo de molestias, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de cáncer de próstata, pues nos pone muy en alerta, ¿no? ¿El cáncer de próstata es consecuencia de las últimas, de las primeras patologías que mencionaste? No, no tiene que ver. Eso es muy importante dejarlo bien claro. O sea, el hecho de que haya un crecimiento prostático no significa que este crecimiento prostático va a derivar a cáncer de próstata, ¿verdad? Son cosas, como te decía, diferentes. El paciente que tiene un crecimiento prostático y que necesita algún tratamiento, por ejemplo quirúrgico, porque su próstata está grande, es importante decirle que, aun que se opere, aun que le hagan algún tratamiento, como quiera, él siempre tendrá que estarse vigilando para, en algún momento dado, vigilar que no haya algún riesgo o algún problema de cáncer de próstata, ¿verdad? Doctor César, ¿el componente genético es determinante? ¿Está presente dentro de esta patología? Sí, sí está presente. Fíjate que está escrito que el hijo de un paciente, de una persona con cáncer de próstata, tiene 20 veces más posibilidades de tener cáncer de próstata que alguien que su padre no tuvo cáncer de próstata. Por eso es muy importante el inicio de que uno tiene que estarse vigilando del cáncer de próstata, que uno tiene que hacerse el primer estudio, ir con el urólogo para que lo revise, es a partir de los 45 años de edad. Pero en aquellos pacientes que tuvieron su padre con cáncer de próstata o que también son de raza afroamericana, que son los pacientes que tienen más tendencia a desarrollar cáncer de próstata, ellos tienen que acudir con el médico a partir de los 40 años de edad, 5 años menos, ¿verdad? Por ese componente genético. Muy bien, queda claro que hay una parte muy importante, hay que tomar en cuenta que si nuestros padres o nuestros abuelos sufrieron de cáncer o tuvieron presencia de cáncer de próstata, existe un 20% de probabilidades de que ellos también lo logren. Sí, un 20% más de posibilidad que un paciente que no, o una persona que no tuvo antecedentes de su padre o de su abuelo con cáncer, ¿verdad? Con cáncer de próstata. Así es. ¿Hay algunas actividades, no sé, deportivas que se involucren en esta patología que es la hiperplasia prostática? Fíjate que no, no hay una actividad, algún tipo de alimentación. Te lo comento por lo siguiente, había un médico que una vez me comentaba que andar mucho en bicicleta en sus pacientes propicia precisamente que empezara a evolucionar la hiperplasia prostática. Sí, fíjate que la bicicleta es un tema interesante porque mucho, o sea, mucho la gente lo asocia, pero en realidad no hay estudios que demuestren que andar en bicicleta da un problema real para el crecimiento, menos para el crecimiento prostático. Para inflamación de próstata, prostatitis, no hay estudios que confirmen que hay problema por andar en bicicleta. Bueno, hay más prueba que la gente que anda en bicicleta en forma profesional, pues ves que lo hacen ahí tres, cuatro horas diarias y no está escrito que esas personas que son ciclistas profesionales terminen en algún momento dado con cáncer de próstata, la mayoría, de ninguna manera. Entonces, realmente no hay estudios certeros de que digan que por andar en bicicleta o las personas que andan en caballo, por ejemplo, también vayan a desarrollar esta enfermedad. Realmente no… lo que sí es importante a lo mejor en el momento de la bicicleta, cuando es mucho tiempo en la bicicleta y el sillín está en una forma que no esté bien posicionado, puede dar problemas de adormecimiento a nivel del periné, que es la estructura que está entre los testículos y el ano. Cuando esté pasando esto y sientan esa sensación de adormecimiento, lo que pueden hacer es bajarse de la bicicleta unos tres, cinco minutos para que los nervios se puedan… no estar apretados y no estén comprimidos y puedan tener buena circulación también a ese nivel. Pero de ahí en más, realmente no hay una… no hay estudios que demuestren que hay algún problema por andar en bicicleta en relación con cáncer de próstata o hiperplasia prostática. Menos crecimiento, porque al final el crecimiento es… el crecimiento es dado… hay teorías de crecimiento que es dado porque a través de que uno va aumentando en la edad… las células normalmente en la juventud se van muriendo, ese proceso se llama apoptosis, es un proceso donde las células se van muriendo y van… van células nuevas, pero al llegar a cierta edad esas células… esas células ya no… ya no están muriendo, se quedan y como ya no mueren, ¿verdad? automáticamente ya no mueren, van saliendo las nuevas y eso va ocasionando el crecimiento prostático. ¿Algunos componentes o elementos, no sé, la alimentación que pudiera propiciar o exponenciar el problema de la hiperplasia prostática? Sí, fíjate que en cuanto a la alimentación, los estudios son muy contrarios, o sea, no hay realmente una alimentación que diga uno, esto va a producirte cáncer de próstata, si tú te comes tantos kilos de carne a la semana, te va a producir cáncer de próstata, pero como en muchas enfermedades, como en muchas enfermedades, la presencia de las grasas y la presencia de las carnes rojas puede influir en que pueda desarrollar la persona alguna enfermedad prostática, ¿verdad? o cáncer de próstata en este caso. Pero así como hay estudios que dicen que esto puede ocasionarlo, hay estudios también que demuestran que no, o sea, no hay nada claro. Uno como médico no puede decir al paciente, no, si comes esta cantidad de carne, no te va a pasar nada, no, realmente no, el paciente puede desarrollar cáncer o no puede desarrollarlo, puede desarrollar crecimiento o no crecimiento, realmente no tiene mucho que ver con eso, no hay un factor exacto para demostrar el por qué crece la próstata ni el por qué da cáncer de próstata, no hay un factor único. El tabaquismo podría ser un factor importante, pero igual el tabaquismo pues tiene que ver con muchas de las enfermedades de cáncer en todo el organismo, ¿verdad? Desde la boca hasta el ano, basando por el esófago, el estómago, colon. Entonces, es importante que el tabaquismo sí es dañino y también en la próstata tiene su factor para desarrollar cáncer de próstata, o sea, sí, los pacientes que fuman tienen más posibilidad de desarrollar cáncer de próstata. De desarrollar cáncer de próstata y no nada más de próstata, sino también de próstata. Sí, exactamente lo que decimos que de otros órganos, ¿verdad? Sí. Una pregunta más, doctor César, ¿qué relación puede tener la disfunción eréctil o la infertilidad con la hiperplasia prostática? En general no están asociados, ¿verdad? Son cosas diferentes. En general los pacientes que tienen hiperplasia prostática no tendrían por qué tener un problema de disfunción eréctil. Obviamente como es cierta edad también ya, pues eso se va conjuntando y puede haber pacientes, hay muchos pacientes que tienen asociado, que tengan problemas de hiperplasia prostática con problemas de disfunción eréctil. Entonces, esos pacientes pues se tienen que manejar de las dos cosas, pero no hay una realidad en que el paciente que tiene crecimiento prostático va a tener problemas de erección, ¿verdad? Una vez que se presentan los síntomas que acabas de mencionar, doctor, la anicción intermitente, ganas de ir a orinar y de pronto se regresan, pero tienen la sensación de que no, vaciaron totalmente. ¿Algunos otro tipo de sintomatología? En realidad son esos los síntomas que presenta el paciente, esos síntomas que acabamos de hablar sobre la amicción, ¿no? Cuando esto, cuando el problema se asocia con infecciones urinarias, por ejemplo, que el paciente aparte del crecimiento prostático y de los síntomas que tiene obstructivos, tiene infección de vías urinarias, sí se pueden asociar otros síntomas, que, por ejemplo, ardor para orinar, ¿verdad? Orinar frecuentemente y poquito, eso que tú me decías ahorita del tenésmo vesical, que también es un síntoma de infección, de que el paciente va, orina, sale del baño y tiene que regresar a orinar nuevamente porque no siente que terminó, no descansó al orinar, ¿no? Y incluso sangrado, ¿verdad? Incluso otro de los sitios que pudiera ser es el sangrado, ¿no? Yo con tal vez esté muy evolucionado. Sí, porque los vasos de la próstata y de la vejiga son vasos que están muy frágiles y muy superficiales, entonces cuando hay sangrado, aparte, ahora sí que la sangre es muy escandalosa con la orina, se ve, si son dos, tres gotas de sangre, se mancha la orina y se ve muy escandalosa, pero sí se puede presentar. Ya cuando el paciente… cada vez se ve menos porque cada vez hay más… la gente acude más al médico, ¿no? Cada vez se ve menos, pero cuando el crecimiento prostático es tanto y el paciente se deja sin tratar, existen riesgos muy importantes y que son cosas que se presentan ya con una enfermedad muy avanzada, ¿no? En el caso del crecimiento prostático, pues tener piedras en la vejiga, por ejemplo. Las piedras en la vejiga, por causa de la próstata, es por obstrucción también. Y muy doloroso, ¿no? Sí, sí, es molesto, es molesto. Eso le molesta mucho al paciente porque le ocasiona mucho ardor y le ocasiona mucho a polacuria, que es la ida frecuentemente a orinar y orinar en poca cantidad, ¿no? Aparte de las piedras en la vejiga, otra de las cosas que se puede presentar son divertículos en la vejiga. Los divertículos en la vejiga son como chipotit, la vejiga es como un globo, entonces como si le salieran chipotes a ese globo y esos divertículos ahí se pierde masa muscular de la vejiga. La vejiga es músculo, entonces ese músculo se pierde y salen esos divertículos porque la vejiga tiene que hacer más presión, más presión para que pueda sacar la orina y esa presión la tiene que hacer por el factor obstructivo que tiene la próstata. Otra de las cosas que se puede presentar también en un estado ya avanzado es la insuficiencia renal. O sea, el paciente puede llegar hasta ese grado por la obstrucción, no puede orinar adecuadamente, la vejiga tiene que hacer más esfuerzo, es músculo, entonces hace más esfuerzo para sacar la orina. Ya cuando ha hecho demasiado esfuerzo, lo que va pasando es que se va adelgazando, va haciéndose una vejiga hipoactiva, una vejiga que ya no funciona bien y eso va también aumentando hacia los ureteros que es los tubos que comunican el riñón con la vejiga para bajar la orina y eso puede llegar incluso hasta el riñón y eso ocasionar insuficiencia renal y el paciente estar en un estado de gravedad por el crecimiento prostático, ¿verdad? Yo creo que de esto que hablas también llega un momento en que como queda un residuo de orina que se mantiene en la vejiga, también puede ser un factor que propiciaría alguna infección. Exactamente, las otras dos cosas que se presentan de complicaciones por el crecimiento prostático es la infección urinaria y es así como tú lo dijiste, el paciente va, orina pero deja una orina residual, o sea deja una orina dentro de la vejiga, normalmente cuando nosotros vamos a orinar no dejamos orina dentro y si se queda, se quedan 3 mililitros, 5 mililitros, es muy poca cantidad. Los pacientes que tienen un crecimiento prostático ya de una evolución larga pueden llegar a tener hasta más de 150 mililitros de orina residual y esa orina residual lo que puede causar exactamente es infección de vías urinarias y más trabajo para la vejiga y lo que hablábamos de insuficiencia renal. Y la otra cosa es la hematuria, el sangrado, el sangrado a través de la orina, la presencia de sangre que eso se llama hematuria, la presencia de sangre y esa presencia de sangre puede ser que sí se pueda manejar con medicamento y que ceda o puede ser que no se pueda manejar con medicamento y que haya necesidad de operar al paciente de urgencia cuando la cirugía de próstata en general no es una urgencia quirúrgica, ¿verdad? Sí, de acuerdo que me mencionas, la hiperplasia prostática no es privativa de cierta edad, se puede presentar después de los 35 años, pero los 50 años es un repunte más de… Se puede presentar a cualquier edad, te puedo decir que yo el paciente más joven que he visto tendría 44 años, por ejemplo, que tuvimos que operarlo de próstata porque tenía obstrucción por el tipo de crecimiento de la próstata, porque la próstata pues está en el conducto, en la uretra, ¿verdad? Es un tubo. Entonces, el orificio por donde sale la vejiga, aunque sea un crecimiento pequeño, pero si ese crecimiento de la próstata va hacia donde está la vejiga, a tapar el orificio por donde sale la orina, pues ese crecimiento, aunque sea poco, le causa problemas al paciente. Entonces, ese es el paciente más joven que he visto, pero en realidad, lo que más frecuente vemos es, o más frecuentemente son pacientes que necesiten de un tipo de tratamiento médico o tratamiento quirúrgico, pues es entre los 60 y los 75 años de edad. Muy bien. Y de ahí para arriba, pues también, ¿verdad? Entonces, vamos a pensar, hay un paciente, hombre, 45, 50 años, que empieza a presentar esta sintomatología, una micción interrumpida, unas ganas de ir constantemente al baño, no se siente satisfecho y vuelve a ir, y tal vez presencia de sangre en la orina. Y una vez que se detecta esto, ¿qué tiene que hacer esta persona? ¿A quién tiene que recurrir en primera instancia? ¿O cuál es el siguiente paso que hay que hacer? Sí, yo siempre les sugiero a los pacientes que todas las personas deberíamos de tener un médico familiar de cabecera, un médico que fuera una persona honesta, que fuera una persona íntegra, que ellos tengan la confianza siempre de acudir con él y de ahí él derivarlo a los especialistas que necesite, ¿no? En el caso del tema, como tú me lo estás diciendo, así como me estás presentando a la persona, pues puede ir con él, con este médico familiar o puede ir una atención con el urólogo directamente, ¿verdad? Si ellos no tienen algún médico familiar de esto que estamos hablando, pues puede ir con el urólogo directamente, el urólogo tendrá que valorarlo, ¿verdad? Casi todos los urólogos actualmente, pues en el consultorio revisamos, hay que hacer algún ultrasonido para el paciente para revisar el tamaño prostático, por ejemplo, hay que pedirle estudios de orina para ver cómo está la infección, y de acuerdo a los síntomas, decidir qué es lo que necesita el paciente. Los síntomas se pueden dividir en leves, moderados y severos. Hay una, incluso una tablita que nosotros usamos para ver qué tanto de síntomas tiene al paciente. En esa tablita se le pregunta al paciente si en los últimos seis meses cómo ha orinado, cuántas veces se levanta a orinar en la noche, si él se siente a gusto en la forma en que orina, si tiene que regresar a orinar, ¿verdad? Algunos tipos de estas cosas para nosotros poder decidir qué tipo de tratamiento necesita el paciente. En el caso de este paciente, por ejemplo, ahí lo raro sería el sangrado. Normalmente no hay un paciente joven que tenga esos síntomas y que tenga sangrado. Pero si tiene sangrado, pues habría que hacerle estudios más profundos, como alguna tomografía de las vías urinarias, para ver si no hay alguna otra situación por la cual esté sangrando. Hay que recordar que el sangrado se puede presentar en cualquier parte de la vía urinaria, no necesariamente cuando sangra el paciente uno tiene que pensar en la próstata. Se puede presentar porque hay algún problema en el riñón, se puede presentar porque hay alguna piedra en las vías urinarias, porque hay algún tumor en alguna parte de la vía urinaria, porque hay algún tumor en la rejiga, por ejemplo. Entonces uno tiene que descartar de dónde es el sangrado, ¿verdad? Si este paciente al final de cuentas uno ve que tiene síntomas prostáticos leves, por ejemplo, y la hematuria se le quita con el tratamiento, ya descartamos que tuviera alguna otra enfermedad de base, bueno, pues a lo mejor se puede manejar con tratamiento médico, y con tratamiento médico estar mucho tiempo, y si él con el tratamiento médico que hay actualmente está bien, él está orinando mejor… Hay una remisión de la síntomas. Exactamente, los síntomas disminuyen, se siente bien, él puede usar medicamentos. El problema de estos medicamentos es que son medicamentos como los de la diabetes o de la presión, que son… hay que darlos ya en forma indefinida, ¿verdad? No es un tratamiento que vaya por cinco días, diez días, y ya se le quite la enfermedad. No es para curar la enfermedad. Lo que hacen los medicamentos es controlar el problema, lo que hace el medicamento es relajar la musculatura que tiene la próstata y la musculatura del cuello vesical y de otra parte de la vejiga para que el paciente pueda orinar mejor. Pero si él está bien con el medicamento, eso es lo ideal. En un paciente joven sería lo ideal un tratamiento médico. Si la persona ya tiene síntomas muy severos de la enfermedad, no, ese paciente necesitará de un procedimiento quirúrgico, ¿verdad? Ah, vaya. Y lo primero que también se tiene que hacer es descartar que exista cáncer. Sí, actualmente a todos los pacientes que tienen síntomas o después de los 45 años de lo que hablábamos, hay que hacerles un estudio que se llama antígeno prostático específico. Fíjate que esto está mucho en debate. Está mucho en debate porque en Estados Unidos y Canadá, el antígeno prostático es como que no quieren que se haga como un screening, como que estarlo haciendo a todos los pacientes. Y esto es porque muchos de los pacientes que tienen antígeno prostático elevado al final no tienen cáncer y se estudian y al estudiar se puede presentar alguna complicación grave porque los estudios son invasivos. Alguna complicación grave o se pueden operar o hacer cirugías en pacientes que sí tienen a lo mejor algún cáncer pero que ese cáncer no les iba a provocar alguna complicación en el futuro. Entonces, lo que pasa es que aquí en México, si se hiciera eso, en la sociedad y en el Instituto Nacional de Cancereología, se habla mucho sobre el tema, de que se hiciera eso, si se hiciera de que no hiciéramos un screening, que no le hiciéramos antígeno prostático al paciente, pues todavía no tenemos la educación en el país en general como para poder decir, no, yo no me hago antígeno prostático y solo vamos a estudiar a tales pacientes. Entonces, lo que se hace, el estudio de sangre que se llama antígeno prostático específico, se hace con el fin de hacer una detección oportuna, de decirle a un paciente que tiene 55 años, 56 años, sabes que tienes un cáncer de próstata pero si traes un antígeno prostático de 6, 7, que lo normal es tener un antígeno prostático de menos de 4, pues te vamos a estudiar, vamos a hacerte una biopsia y si sale positivo, bueno, si Dios quiere, saliste con, Dios no quiera, saliste con cáncer, pues todavía tienes posibilidades de que te puedas curar. Tomar las cosas a tiempo. Tomar las cosas a tiempo, poder ofrecerte un tratamiento curativo o con finalidad curativa del cáncer. En cambio, los pacientes que uno no los detectó a tiempo y que el tumor o el cáncer ya está avanzado, pues esos pacientes ya no van a tener esa posibilidad. Esos pacientes ya van a tener que entrar en otro tipo de tratamientos que se llaman paliativos, que ya no son con fines curativos. Por eso es importante el estudiarse a partir de los 45 años de edad. A partir de los 45 años. Y ya después de ahí, pues el médico y el paciente tendrán que decidir qué es lo mejor para ellos, ¿no? Qué es lo mejor si quieren recibir un tratamiento, si no quieren recibir un tratamiento, si quieren recibir vigilancia activa, que significa que estar viendo cómo va avanzando el problema, ¿verdad? Ya tendrán que decidirlo entre el paciente y el médico y la familia. Entiendo que por el machismo, pues hay resistencia de pronto a ir a hacerse un examen de próstata, ¿no? Entonces la opción viene siendo el antígeno prostático específico, que es una opción para aquellos que no quisieran entrar en el terreno del tacto rectal. ¿Es correcto? Es parcialmente correcto. Es parcialmente correcto porque el estudio debe ser completo. Debe hacerse un antígeno prostático y debe hacerse un tacto rectal. En el caso de usar el ultrasonido, pues el ultrasonido nos da muy buena referencia sobre el tamaño prostático. Pero sí se deben de hacer las dos cosas. ¿Cuánta posibilidad hay de que una persona tenga cáncer si el antígeno prostático está normal? Es menos del 1%, pero sí existe. Entonces un paciente que, supongamos, se revisó 5 años y dijo, no, es que yo siempre mi empresa, el clásico que actualmente, mi empresa me hace el antígeno prostático cada año, yo me hago, me lo revisan y me han dicho que siempre está bien, 5 años seguidos, ¿no? Y si ese paciente no tiene un solo tacto rectal en esos 5 años, puede existir la posibilidad, aunque baja, de que pudiera tener cáncer de próstata y eso no está bien, ¿verdad? Sí, hay que revisarse, hay que revisarle, hacerle el tacto rectal. Pero la posibilidad es baja. Entonces, ahí mucho depende del médico y el paciente otra vez, ¿no? De la confianza que se tiene. De la confianza en el sentido de que sea un paciente también que sí se esté revisando. Porque luego revisa un paciente, una persona va, porque tuvo algo de ardor al orinar, por ejemplo, va, se presenta con el médico, el urólogo le manda a hacer el estudio, le manda a hacer su antígeno prostático, lo revisa, le da tratamiento y se le quitan los síntomas. Y resulta que el paciente tenía, no sé, un antígeno pegado, normal, pero pegadito a lo alto. Y entonces regresa después de 6 o 7 años con un antígeno muy alto. Entonces, por eso, él ya no está en, está en mucho riesgo. Entonces, si él hubiera venido cada año, bueno, pues a lo mejor ahí podría haberse encontrado el problema o podría haberse hecho un tacto rectal en esas revisiones y ver que él estuviera bien, ¿no? Y por lo tanto, se acciona más rápido, ¿no? Para... Sí, claro. Para un tratamiento. Sí, porque es muy diferente tener un cáncer de próstata de inicio a tener un cáncer de próstata ya muy avanzado. Los tratamientos son diferentes y los tratamientos, al final, la división sería entre fines curativos y no curativos. Y si es, si el antígeno está muy avanzado, el cáncer está muy avanzado, es un tratamiento que ya no es para curación. Sí, y ahí la idea es aumentar la expectativa y la calidad de vida. Sí, en general el cáncer de próstata no es tan agresivo, en general. Sí, hay pacientes que tienen cáncer de próstata que es muy agresivo, que año a dos años tienen problemas severos. En general no, en general no es tan agresivo y hay pacientes que pueden vivir con tratamiento médico muchos años. Yo siempre le digo al paciente, tú puedes vivir muchos años y fallecer de otra cosa diferente, ¿verdad? Al cáncer de próstata, porque no, siempre y cuando sí lleven a cabo un tratamiento médico, que son tratamientos en forma indefinida también. ¿Qué tamaño es el tamaño normal de la próstata? La próstata es como un limoncito, un limoncito pequeño de unos 20 gramos, ¿verdad? Entonces se mide más o menos 3 por 3 por 3, más o menos, ¿verdad? Ya de crecimiento, pues puede haber personas que tengan una próstata de 40, 60 gramos, 200 gramos, que ya no es tan frecuente 200 gramos, pero sí existe, ¿no? ¿Qué función tiene? Esto es de 400 gramos, por ejemplo, imagínate, es casi el melón pequeño, ¿verdad? ¿Qué función específica tiene la próstata? ¿Qué hace este órgano? La próstata secreta un líquido que va junto al líquido seminal, ¿verdad? Entonces, eso es lo que secreta la próstata, realmente no tiene otra función. Una cirugía para estirpar la próstata, porque esa es la idea, ¿no? Estirparla una vez que ya se detectó que hay una hipertrofia. Crecimiento. Un crecimiento ya totalmente anormal y que le está ocasionando graves problemas al paciente. ¿Cuánto dura la cirugía? Hay diferentes tipos de cirugía, ¿verdad? Hay diferentes tipos de la cirugía de la próstata, desde la prostatectomía abierta, que sea, y diferentes también si es un crecimiento prostático benigno o si es cáncer de próstata. Son tratamientos diferentes. Hablando de tratamientos para el crecimiento prostático benigno, que es lo más frecuente, ¿sí? Pues existe desde la prostatectomía abierta, ¿verdad? Existe la cirugía de resección transuretral de próstata, ¿sí? Existe la resección con ahora un aparato que se llama bipolar, que utiliza solución fisiológica, tiene esa ventaja de que utiliza solución fisiológica y eso puede provocar menos problemas en la cirugía. Y el láser de olmio, que también ahora se está usando, se está empezando a usar en el país, ya hay alguna gente que lo está haciendo y que se puede hacer cualquiera de esos tipos de procedimientos, ¿no? En general, el beneficio de todas las cirugías, de cualquier cirugía, lo que se busca, lo que se busca es que el paciente tenga un mejor chorro, un mejor grosor, una mejor fuerza, ¿verdad? Y ese es el beneficio al final de la cirugía. La próstata es como una naranja, supongamos que es una naranja con una cáscara y unos gajos, ¿no? Lo que se quita en la cirugía son los gajos de esa naranja. O sea, eso se llama adenoma prostático y eso es lo que se quita, ¿verdad? Al final se queda como si fuera la cáscara naranja, que se llama cápsula prostática, se queda eso ahí. El paciente sigue teniendo próstata, por lo tanto siempre tiene que seguirse vigilando, ¿verdad? Muy bien. No se quita con… es muy importante que el paciente sepa o la persona sepa que no se quita el cáncer de próstata o el riesgo de tener cáncer de próstata porque a mí me operaron de la próstata, ¿verdad? Porque luego pensamos de que, es que a mí ya me operaron de la próstata, yo no tengo próstata. No, tú sí tienes próstata, te quitaron el crecimiento, pero la próstata ahí sigue. Y por lo tanto, ¿también pudiera desarrollar un cáncer? En algún momento dado pudiera desarrollar un cáncer, sí, claro. Por eso es importante que ese paciente, aún operado, se siga vigilando. Cada año se haga su antígeno prostático, si necesita tacto rectal, hacerse tacto rectal. ¿Es algo así como las mujeres se realizan el papanicolado? El hombre también tiene que estarse revisando periódicamente. ¿Qué periodicidad recomiendas que el hombre vaya con el urólogo? Cada año. Yo creo que tiene que tener una revisión anual, ¿verdad? Depende si es una persona de, no sé, 52 años, tiene un antígeno prostático de 0.4, su tacto rectal está muy bien. A lo mejor se puede tardar dos años en ir al urólogo, no habría mucho problema. Pero en general, para tener una revisión adecuada cada año. Muy bien. ¿Algo más que quisieras agregar aquí al auditorio? No, pues agradecerte, agradecerte Hugo, la invitación. Yo creo que es un tema muy importante. El cáncer de próstata es uno de los cánceres más frecuentes en el hombre, ¿verdad? Entonces, es muy importante revisarse, es muy importante estar atento a cualquier síntoma. Cuando hay crecimiento prostático, los síntomas, es importante tratarlos a tiempo para que el efecto o el problema que se presente en un futuro con la vejiga o con los riñones sea lo menor posible, ¿verdad? Y que el paciente recibiendo un tratamiento pueda estar mejor, ¿no? Estar mejor, con una mejor calidad de vida. Con una mejor calidad de vida, claro. En este tema, la prevención, la prevención es muy importante, ¿verdad? La prevención en el crecimiento, en lo que hablábamos de crecimiento benigno, es en el sentido de que los síntomas que tenga, ¿verdad? Tratarlos a tiempo. ¿Por qué los quiero tratar a tiempo? Porque no quiero que se me dañen mi vejiga, no quiero que se me dañen mis riñones, no quiero formar piedras en la vejiga. Y en el caso de prevención en el cáncer de próstata, pues la finalidad es que puedan existir, si hubiera cáncer, ojalá que no, una detección a tiempo, una detección y un tratamiento que pudiera ser con fines curativos. Muy bien. ¿Verdad? Porque al final se puede curar el cáncer. Es curable, sí. Dice un eslogan que el cáncer detectado a tiempo es totalmente curable. Así es, así es. Muy bien, doctor César Contreras, un gusto tenerte aquí. A un revoz. Gracias a ti. Esta información que acabas de compartir seguramente es de mucha utilidad para nuestro auditorio. ¿En dónde estás ubicado, César? ¿Dónde tienes tu consultorio? Yo tengo mi consultorio aquí en el Hospital MAC, en el MAC, en el quinto piso. Ahí estoy para servirles a cualquier paciente, a cualquier persona con alguna duda, alguna situación, con mucho gusto. ¿En qué horario? Estamos de 1 a 2 de la tarde y de 5 a 8 de la noche. ¿De lunes a...? De lunes a viernes y de sábados de 10 a 2. ¿De 10 a 2? Sí, pero ahí en el consultorio, en el teléfono, pueden agendar una cita con mucho gusto. ¿Algún teléfono donde te pueden localizar? Porque seguramente en nuestro auditorio se debe haber quedado con algunas dudas. Es un tema muy vasto. Hay ciertos tabús y cierto miedo de pronto porque uno como hombre asista al urólogo, por algunas razones ya machistas. Claro. Pero seguramente el auditorio se queda con alguna duda. ¿Algún teléfono donde se puedan aportar contigo? El teléfono del consultorio es 462-624-8835. Gracias. Ahí con mucho gusto estamos para servirles. Doctor César Contreras, muchísimas gracias por la invitación. Muy agradecido por tu invitación. Yo creo que nos vamos a ver pronto. Sí, cómo no. Nuevamente tenemos una serie de pláticas. Claro. Y aquí vamos a estar. Te agradezco mucho por la invitación. No, gracias por la invitación. Muy bonito aquí el foro y la gente ahí trabajando aquí atrás. Muy a todas. Sí, qué bueno. Gracias. Amigos de NPI, Pulso Azul, su programa. Mi nombre es Hugo Zanela y nos veremos en la próxima emisión. Muchas gracias y que pasen buenas noches.